bueno amigos si viste mi último vídeo que subimos que supuestamente pronosticaron de que tierra clase podría estar alcanzando los 10 centavos a entre dentro de 90 días verdad bueno 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 ahorita mismo estamos viendo el precio crítico con la moneda aquí viendo este este técnica análisis que estamos viendo aquí mismo de tierra clase estamos viendo este un soporte estamos viendo también que posiblemente la moneda podría estar bajando y agarrando otro cero más como tú puedes ver aquí vamos a ver ahorita rápidamente aquí tuvimos unas mínimas que fue el 22 de noviembre del 2023 que estábamos con un precio de cuatro ceros con seis que fue un buen momento para las personas que adquirieron más monedas luego aquí tuvimos un poquito más arriba que llegamos más o menos a los cuatro ceros con ocho luego de aquí tuvo un momento que subió y rompió un cero más que fue ya el 27 de abril de noviembre mejor dicho el 2023 que estábamos en el precio de los tres ceros con 12 más un poquito más arriba al precio que estamos ahorita mismo si te das cuenta aquí tuvimos también otra subida más que fue el 4 de diciembre que tuvimos ese despegue que llegamos hasta los tres ceros con 27 de aquí ha bajado ha bajado hasta ahorita estamos viendo este soporte que hemos tenido aquí que vemos con 14 que fue ya enero 4 más o menos luego por acá abajo otra vez de nuevo pero ahorita estamos viendo este este soporte aquí este soporte aquí que estamos viendo que se mantiene con este precio ahorita mismo de tres ceros con 10 en caso de que la moneda bajará de precio posiblemente podría estar llegando a estos niveles a este que está aquí o puede ser también que puede llegar a este nivel que está acá a otro nivel más bajo o posiblemente podría cambiar también de rumbo dependiendo cómo vaya a cambiar el rumbo si va a cambiar el rumbo posiblemente pues podría también estar despegando y alcanzando otra vez a un poquito más arriba del tres ceros con 15 o sea todo dependiendo en dónde es que vamos a ir a llegar con el precio ya ves cómo se está moviendo ahorita mismo el mercado supuestamente a que esto punto com va a deslistar supuestamente los rumores que va a deslistar a la moneda de su plataforma en febrero creo que el 14 o 15 de febrero por ahí más o menos o 19 de febrero del próximo mes supuestamente pero no se ha comentado nada por medio de cripto puntocom así que vamos a ver qué pasa con todo eso en caso de que llegara a pasar por todos modos ustedes tienen la moneda ahí en otras plataformas yo la mayoría la tengo en shows wallet ahí mismo la tengo y ahí vamos a ver qué va a pasar con la moneda yo holdeando a largo plazo amigos y tú estás deteniendo a largo plazo sigue deteniendo a largo plazo ahorita mismo estamos viendo sumar que acá ha bajado 8.85 por ciento que tenemos un market cap de 8 de 634 millones de dólares su volumen también ha bajado un 12 por ciento si estás aprovechando ahorita mismo incrementar tu posición pues aprovecha ya que estamos viendo estos precios bajos ahorita mismo en los últimos siete días la moneda pues también ha estado también viendo que ha estado abajo mira aquí tuvimos en verde llegando a un precio más o menos de unos tres ceros con uno dos con un volumen de cuatro cuarenta y siete millones de dólares acá más o menos tuvimos más o menos igual pues teníamos un volumen más alto de sesenta millones de dólares en hace un mes la moneda pues también ya más de de del año pasado más o menos en diciembre estábamos con un nivel más arriba que era más o menos a los tres ceros con unos seis que tenía un volumen de ciento cincuenta y seis millones de dólares y hasta ahorita estamos viendo pues estas bajas que si llega a agarrar otro cero más así que aprobamos vamos vamos a aprovechar mejor dicho aprovechen ahí incrementar sus posiciones si es que puedo si es que pueden ahí porque lo más importante es si están llenando sus bolsas para un precio más bajo adquiriendo más monedas con un precio más bajo pues sigan incrementando esa posición lo más importante es que si estás deteniendo a largo plazo es para detener a largo plazo ya que todas las noticias que se está diciendo ahorita mismo aquí mismo en las redes sociales pues hay muchas noticias aquí mismo en twitter ex ya saben ustedes que aquí a cada ratito se siguen mencionando partnership y también todo lo que está pasando breaking news ahorita mismo hace cuatro minutos miren aquí a sobre doscientos millones de monedas se ha quemado hoy día más o menos pues estamos viendo que el supply ahorita mismo es seis punto ocho trillones de monedas y USTC supplies es de nueve punto siete billones menos cincuenta y cuatro mil entonces estamos viendo que también el stake que han hecho staking más o menos que está pasado ya un trillón de monedas que es el catorce punto noventa y un por ciento se pusieron otra vez más cuatro punto tres billones más se añadieron más a la lista en staking así que vamos a ver qué pasa con todo eso aquí mismo estamos viendo a luna clase is about to pump heart que está a punto de de alzar de nuevo así que vamos a ver qué pasa con la moneda lo más importante es que si estás deteniendo a largo plazo deten a largo plazo cualquier precio que tú estés dispuesto a detener solamente deten hasta ese precio para que tú veas ganancia regresamos la vida amigo no te vayas porque venimos con mucho más